¿Alguna vez he copiado en algún examen? ¿Tengo novio? ¿Me he tirado un pedo en público? ¡Hola, Poblovers! Bienvenidos a mi canal Poblo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no se olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita. ¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a saber quién me conoce más. Mi hermana Lucía, del canal El Diario de Lucía, que os lo dejo en la cajita de información. Y mis hermanos, Los Juegos de Marcos, que os dejo también en su canal, en la cajita de información. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues bueno, ya lo he dicho, a ver quién me conoce más. Así que si queréis saber quién me conoce mejor, quedaros conmigo dentro de un vídeo. Bueno chicos, ¿estáis listos? ¡Sí! Vale, pero antes de todo, os voy a repartir estos cartelitos, ¿vale? Para que respondáis con un sí o con un no. No, gracias. Pero, ¿cómo va esto? Pues imaginaros que yo os hago una pregunta, ¿vale? Entonces, ¿vosotros creéis que no? Pues, este tiene que estar así y así. No, y después yo os digo, y después yo os digo si es verdadero o falso. Vale. Ah, y antes de que yo diga, ya os lo tenéis que poner aquí, ¿vale? Toma. Venga, ¿estáis listos para la primera pregunta? Sí. Pues allá vamos con la primera pregunta. ¿Creéis que he copiado alguna vez en algún examen? Venga. Tres, dos, uno, ya. Enseñadme. ¡Yay! Sí y sí. Pues estáis súper equivocados porque yo nunca he copiado en ningún examen. ¡Oh! Porque vosotros imaginaros que ahora del que yo me lo he copiado lo tienen mal. Porque yo también lo tengo mal. Así que yo nunca me he copiado en un examen. Bueno, y ahora vamos a por la segunda pregunta. Ah, por cierto, todas las preguntas que estamos diciendo son las que vosotros me habéis dicho en Instagram. Y la segunda pregunta es, ¿creéis que tengo novio? ¡Yes! Venga, tres, dos, uno, ya. Que no y que sí. Vale, pues ha ganado Marcos. Ah, por cierto, paulovers, voy a coger mi móvil para anotar cómo vais, ¿vale? Venga, vais uno porque tú has acertado una y tú cero. Has acertado cero, así que la voy a apuntar. Bueno, antes de apuntarlo, vamos a ir a por la tercera pregunta, ¿vale? ¿Qué es? Es un poquito... Un poquito... ¡Vete! Vale. ¿Alguna vez... Tres, dos, uno, ya. Venga. Que sí y que sí. Tienes que decir la verdad. No. Tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. Que yo nunca me he tirado un pelo en público. Que no... Tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. Bueno, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Estáis equivocados los dos? Vale, venga. Voy a poner... Lucía. Cero. Lucía, cero. Y yo, uno. Y Marcos, uno. No sabéis nada de mí, ¿eh? Ah, bueno. Y aparte llevamos poquitas cosas. Venga. La cuarta pregunta. ¿Creéis que alguna vez me he besado con algún chico? ¡Ulala! Venga. Tres, dos, uno, ya. Que no y que sí. Pues otra vez ha ganado un Marcos. Vais. Cero, dos. Vamos a apuntarlo. Ay, por favor, Lucía. Tú no sabes nada de mí. Venga. Quinta pregunta. Y la siguiente pregunta es. ¿Alguna vez me he dormido en clase? Sí. Tres, dos, uno, ya. Que no y que no. Pues habéis ganado los dos. Así que vais. Uno, tres. Yo me dormí la clase. Yo casi me duermo. ¿Tú te has dormido en la clase, Lucía? Cuéntanos eso. En informática. ¿En informática? Yo casi me duermo en la clase de inglés. Como no estéis viendo vuestros profesores. Mira, mira, a ver. Ellos han dicho que no porque no me he quedado dormida. Pero una vez casi, pero casi en francés. El que francés es súper aburrido en realidad. Y yo me he besado así. Y dice, uy, pero no me he quedado dormida. Simplemente se hace los locos. Venga, ya le vamos a por la sexta pregunta. ¿Vale? Que la sexta pregunta, ¿cuántas preguntas vamos a hacer? ¿Diez? Diez preguntas, ¿vale? Y ahora vamos a por la sexta. Que la sexta es... ¿Crees que me gusta un chico? Tres, dos, uno, ya. Que no y que no. Pues estáis equivocados los dos. Habéis perdido los dos. Le gusta un chico, le gusta un chico. Ay, que también mi chica preciosa enamorada. Bueno, ya estáis equivocados. ¿Y qué chico es ese, Paula? ¿Cómo se llama? No voy a decir el nombre porque sabía en este vídeo. Pasamos a por la séptima, séptima pregunta. Que es... ¿Creéis que alguna vez le he mentido a papá y amor? Venga, tres, dos, uno, ya. Que sí y que sí. Pues un punto para los dos. ¿Perdona? ¿En cuándo y dónde? Yo he mentido. Lucía, estoy aquí. Qué hermana más mala. Ahora vamos a por la octava pregunta y penúltima pregunta. No, la ocho, la ocho. ¿Qué es la ocho? Paula. La ocho. Ah, verdad, la antepenúltima. Ya me he equivocado. No pasa nada. La antepenúltima. Pregunta. Pregunta. ¿Qué es alguna vez? ¿Creéis que alguna vez me he levantado por la noche y he cogido comida? Y me la he comido. Venga. Espera, coge un papel. Tres. Tres. Dos. Uno. Ya. Que sí y que no. Vale. Pues un punto para... ¡Lucía! ¡Bien! ¿Sabes por qué usted? Porque me despertaste para comer. Paula, ahora la última pregunta te la voy a hacer yo, ¿vale? Bueno, se la voy a hacer yo a Lucía y a Marco, ¿vale? Vale. Venga, mamá. Venga, chicos. Que una más la consigo yo y vamos a empate. Y esta es la décima y la última pregunta. Venga. Digo, parece. Lo que hemos hecho parece como nuestros primeros vídeos de Mundo Factory aquí, ¿te acuerdas? Venga, Paula. Te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Mira, aquí está Mundo Factory aquí. Paula, te estoy viendo refleada en tu móvil. La cara. Venga, la última pregunta, ¿vale? ¿Creéis que Paula le ha mentido alguna vez a papá sobre las notas de sus exámenes? Y mi padre como... ¿Qué te pasa, Paula? ¿Por qué te pone así? Un día de hoy. Bueno, venga, venga, venga. ¿Por qué te pone así? Mi hermana me lo dijo. Yo creo que sí. Mentirosa. ¿Verdad? Pero si papá no se va a enterar. Yo creo que sí. No. ¿Y él está ahí? No. No se va a enterar. No, para nada. Por eso saquí a lo mía. Por eso no se va a enterar. Venga, ¿qué creéis? ¿Lucía, Marco? Venga, ¿qué creéis? ¿Que sí o que no? Pero te he dicho ya. Venga, tres. Dos. Uno. Ya. Sí. Para hacer el papel, chicos. Está del revés. Pues, ¿sabes qué? Estáis súper equivocados. No, sí. ¿Ya dice? Paula, no puedes mentir. Tienes que decir la verdad. ¡Ha mentido! Venga, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué marco ha cambiado? Claro, venga, ¿que sí o que no? Venga, ¿que sí o que no? ¿Qué creéis? Otra vez, os voy a dar cinco segundos. Cinco. ¿Cuándo? No. Solamente uno. Venga, cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! Pues, ¿habéis dicho la verdad? ¡Vican a los dos! ¡Como los dos mates! ¡No, me tiene claro! Esperaros. Esperaros. ¿Lo sé? Esperaros. Me ha dejado ninguno. ¿Para qué? El de naturales, ese es la verdad, te lo juro. Pero el de... El de... El de matemáticas no es. No era verdad. No. 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 El de matemáticas, el de inglés no era verdad. Pero aprobó, aprobó, papi. Te dijo que había sacado un siete, pero sacó un cinco. Así que está perdonada. ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Un diez! ¡Muy bien! He dicho un cinco, no un diez. También va a ser un diez. Bueno, ¿cómo han quedado, Paula? ¿Qué? Pues... ¡Aaah! ¡Uno, pelo! ¡Uno, pelo! ¡Uno! 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 ¿Quién ha ganado? A mí me pongo uno. ¡Ha ganado! ¡Señorito Marcos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡The winner! ¡Dame la forma! ¡Pero ahí no! ¡Sí! ¡Que ya no! ¡The winner is Marcos! ¡Aaah! 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 ¡Marcos! ¡Marcos! ¡No! Y bueno, Poglovers, pues hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado. ¡Dale un like! ¡Suscribiros! ¡Y activa la campanita! Y bueno, Poglovers, si os ha gustado este video. No se olviden de darle un like, suscribiros y activar la campanita. ¡Hasta el próximo video! ¡Muchos besos! ¡Hasta el próximo video! ¡Ah! Y suscribiros a mi canal. Y al mío. Y al mío si no estáis suscritos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Poglovers! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!